Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer el unboxing de Hon Snow de Juego de Tronos. Bien aquí tenemos a Hon dentro de su empaque y si se llama Hon no se llama John ni Juan ni ninguna de las traducciones que han hecho de su nombre se llama Hon y bueno pues este es el empaque por los costados la parte de atrás donde viene una breve descripción del personaje y ahora sí vamos a quitarle todos estos empaques para poder verlo más a detalle. Con cuidado lo voy a ir sacando si en serio yo también me quedé impactada cuando pues ya en los libros en la serie no porque lo tradujeron mal pero en el libro pues si mantiene el Hon porque no se llama John ni Juan es Hon no sé eso como que me dejó impactada bueno aquí sólo me falta quitarle los diurex el cartón y todo lo demás y ya lo vemos más a detalle por eso es esa breve explicación acerca de su nombre aparte de que ésta es una versión en la que aún era guardia de la noche o se encontraba en el muro era un cuervo no no sé si aquí es la de los comandantes porque pues si fuera los comandantes fue cuando ya se veía con un traje un poco más cuidado y bueno pues yo pienso que deben de sacar una figura de el rey en el norte pero quién sabe de verdad que yo sí tengo la esperanza de que John llegue a ser el rey que llegue al trono de hierro yo sí creo porque él se se salvó se volvió a la vida después de que lo acuchillaron y bueno pues si cumplió con su promesa como cuervo y ahora pues ya es el rey en el norte y cuánto le falta para poder llegar al trono de hierro pues ya tienen en la puerta ahí a los caminantes blancos y todo y él me parece una buena opción para que llegue al trono de hierro por qué no bueno pues parece que ya le quité el empaque y después de mi discurso acerca de que John debería de llegar al trono de hierro lo vamos a ver más detalle en los detalles de la cara en esta figura todavía pudieron haber sido mejores pero no es tan mal lo único es que es completamente de plástico no tiene partes en tela en lo personal me hubiera gustado muchísimo que su capa hubiera sido de tela más cercana a la que vimos en la tele pero bueno es completamente de plástico lo cual lo hace fácil de limpiar porque cuando tienen partes así en tela o en peluche y si no tenemos una vitrina cerrada se llenan muy fácil de polvo y cuesta más trabajo limpiarlos ahora le voy a colocar su espada para que se vea muchísimo mejor con cuidado la vamos a insertar con cuidado la vamos a insertar con cuidado la vamos a insertar no queda listo detenla bien con ya con estas figuras pues no necesitan base ni nada tienen muy buena estabilidad así que no es como las figuras clásicas de siempre que si no les pones una base o no las colocas en cierta posición se caen viene con la parte de abajo de la capa matizada en blanco porque se supone que está en la muralla donde hay nieve espero que les haya gustado mucho este vídeo denle like y favorito suscríbanse y activen las notificaciones para que cada que suba un vídeo nuevo les llegue gracias bye no 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 no